En este video vamos a hablar sobre el ecosistema de los manglares. ¿Qué son los manglares? Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. En México predominan cuatro especies de mangle, Rizopora mangle, Laguncularia racemosa, Abysenia germinans y Conoracarpus erectus, aunque existen otras dos especies más. Abysenia bicolor y Rizipora harrizoni. Distribución de los manglares La importancia de realizar un monitoreo permanente de los ecosistemas de manglar radica en que, al determinar el estado y tendencias de cambio, incluida la identificación de las amenazas existentes y o aparición de nuevas, será posible emprender acciones y prevenir y corregir cambios que provocan o puedan provocar en estos ecosistemas. El objetivo del CMMM, que significa Sistema de Monitorio de Manglares de México, es identificar cambios en el ecosistema de manglar a través de la evaluación periódica de la distribución espacial y condicional y condición de sus atributos naturales y sociales. El CMMM se compone de cuatro tipos. A. Distribución espacial de los manglares, el cual incluye la elaboración de mapas de extensión de manglares y sus coberturas adyacentes, así como su dinámica de cambios, ambas con técnicas de percepción remota. El siguiente tipo es Caracterización de los manglares, el cual comprende diversos aspectos, entre los cuales se consideran la protección, el grado de perturbación, aspectos de fragmentación, conectividad y amenazas. Así como la caracterización a nivel estructural, incluyendo la distribución de especies. En el siguiente tipo se trata de la dimensión social, el cual incluye la evaluación a través del tiempo de índices de antropización y amenazas, también como sus defectos de la política pública en dicho ecosistema. Y por último tenemos la colaboración, el cual es uno de los componentes más importantes de este sistema, ya que es la interacción constante entre la comisión y múltiples instituciones para retroalimentar y apoyar para fortalecer el CMMM. Tipos de clima y sus temperaturas. El clima que podemos encontrar en el ecosistema de los manglares es de un tipo tropical. Y sus temperaturas se encuentran muy parecidas a las que encontramos en bosques húmedos, tropicales y subtropicales, aunque tienden a la baja por el clima oceánico, por lo que ronda de los 20 grados centígrados. Su flora de los manglares se compone del mangle colorado, mangle blanco, mangle pieto, mangle botoncillo, mangle caballero, abicenia bicolor y mangle botoncillo peninsular. En cuanto a su fauna, podemos encontrar especies como lagarza blanca, tortugas, lagartos, cocodrilos y algunas serpientes. Los impactos y amenazas que han sufrido los manglares son actividades humanas que constituyen la principal amenaza para los manglares. Entre las principales se encuentran la destrucción del hábitat, contaminación y sobreexplotación de recursos. La falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como desarrollos agrícolas, ganaderos y acuícola. Los desechos sólidos urbanos, contaminantes, industriales, pesticidas y fertilizantes, agrícolas, así como derrames de petróleo, etc. Estos impactos han provocado que los manglares sufran mucha contaminación y mucho descuido en cuanto a la humanidad. Aquí tenemos algunas preguntas sobre este video. ¿Qué son los manglares? ¿Cuál es su importancia de distribución de manglares? ¿Cuáles son sus tres principales floras? ¿Y qué impacto y amenazas tienen los manglares? Este video fue hecho por mi compañera Cintia Abigail y su servidor Jesús Javier. Gracias.